30 grados, 45 minutos, 12, 14 segundos, partido 4. ¿Cómo se hace esto? Pues en principio divido. A ver, 30 entre 4, 7. Estos son 7 grados. Pero me sobran 2 grados. ¿Qué hago con esos 2 grados? Pues esos 2 grados pasan aquí como 120 segundos. Digo minutos, entonces tengo que dividir 165 minutos entre 4. ¿120 de dónde sale? Pues los 2 grados que me sobran por 60 son 120 minutos. Ahora, 165 entre 4. 4. Son 41 minutos y me sobra 1. Pues el minuto que me sobra, lo multiplico por 60 y lo pago en 8. Y son 74 segundos que tengo que dividir entre 4. 74 entre 4. 1. 4. Perdón. ¿Puedes parar? ¿El 0,5 de dónde sale? ¿De la división de 40? ¿Lo que sobra? Estoy dividiendo. 195 entre 4. Y sobra 0,5. Claro. Está 41 y sobran 5. Perdón. Perdón, perdón. No sobra 5. No sobra 5. Y yo, tío, que yo no puedo borrar. Y yo que es mejor. Cuando ya lo tiene hecho, va a hacer un poquito. Claro. Te cojo aparte. Estas son 165 minutos. Ya divido. 165 entre 4. 4 por 4 es 16. 3, 6, 0, 5. 1 por 4 es 4. 4, 5, 1. Está bien. Entonces te quedan 41 minutos y te sobra un minuto. Pues el minuto que te sobra, el minuto que te sobra, lo pasas a segundos. Y son, en total, 74 segundos. Y los 74 segundos son divididos entre 4. Siempre el resto que te dé lo tenés que multiplicar por 60 y tomarlo. Y me sobran 2 todavía. Me da 18 segundos. Y todavía me queda un restillo por ahí. Yo voy a ir solo a 5. Verdad. Dice, es que es un 5. Porque no me acordaba ya de los decimales. Está calculadora aquí. Sí. Eso me lo hubo bueno. Elito.